Con el objetivo de promover un desarrollo social entre las poblaciones más vulnerables, el Ministerio de Desarrollo Social desarrolló un conversatorio en el Día Mundial de la Alfabetización que permitió conocer los avances que Panamá ha logrado para reducir los niveles de analfabetismo. El conversatorio estuvo presidido por la viceministra del Mides, Milagros Ramos Castro, quien destacó la importancia que ha tenido el programa Muévete por Panamá, Yo Si Puedo, que ha permitido que los ciudadanos se integren al desarrollo social del país, mejorando su calidad de vida al convertirlos en ciudadanos independientes, capaz de valerse por sí mismos. Conmemoramos un año más del Día Internacional de la Alfabetización. Nosotros como Dirección Nacional de Alfabetización tenemos proyectado para los próximos días tener sentados más de ciento y tanto ambientes, con un aproximado de más de 400 personas. Es la proyección que tenemos. Todo depende de cómo vamos articulando el equipo a nivel nacional, todas las regionales, comarcas, etc. y que reactivemos todo el programa. Eso sí, tenemos mucho interés, mucho entusiasmo como Dirección Nacional de abarcar la mayor cantidad de panameños y panameñas y la medida de la posibilidad de bajar los índices de analfabetismo para el año 2020.